¡Qué mierda es esto! ¡El desierto, tío! ¡Qué mierda es esto! Yo me quiero volver a casa. Cuéntale lo que es la alfombra roja. Esto es Hollywood. Aquí te ponen cojines por si quieres tumbarte. Idílico. Esto... Esto es un lujo. Si llueve, aquí esto no... ¿Se ve que está hecho con pelo de camello? ¡Camello Goretex! Espérate un momento, espérate, que yo creo que la cosa está empezando a llover. ¡Está empezando ya! ¡Perfecto! ¡Grande! ¡Grande, gracias! En el puto desierto. Es lo que van a ver los competidores. ¡Mi culo! Soy el puto tapado de la tita. Mira que va a arreglarlo. ¡Vamos, vamos! ¡A muerte! Por culo que me da la arena en los zapatos. ¡No! Voy muy sobrao. Dame una calabita. Impresiona, ¿eh? Un espectáculo. ¡Lunas! ¡Vamos a por vosotras! ¡Metele, metele, metele, metele salida guapa. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, de ahí! ¡Ay, ay, ay, ahí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! mal. Hostia, cuidado, que el marco me ha calado el coche. No, hombre, no puede ser. Tango 1, tango 1, tenemos un problema. Nos hemos quedado clavados en una duna de mierda, Marc. ¿Cuántos tacas has ganado, dices? Los dos primeros de la clase de gato. ¿Por qué vais tan rápido? ¿No lo podéis hablar entre vosotros? Si es que, además, os conocéis. No hace falta ir a 40 por hora. Hemos localizado la colchoneta de Antonio Basó, director general de Gais. Bueno, un tío con pasta, ¿no? Se ha traído una colchoneta de Doraemon. Además, corta. Ha llegado ahora, que son 10 horas. La dificultad está en última, ¿no? O sea, cuántas horas menos de recuperación tiene. Esto de la Titán es apasionante. ¿Cómo, ya ha llegado? Mira, hijo de puta. Así, ¿sabes? ¿Ya ha llegado o qué? Así es la Titán. Nos cuidamos unos a los otros. Entra la Jaima Santimillán destrozado y sale el señor Santimillán, ¿no? Ey, la clase nunca se debe perder. Ni en un campo aburro. El primer albornoz que veo es la Titán. Es que... Es más bordado. ¡Vamooos! Un perzo a piedra, la madre que los parió. Después de haber chupado tanta piedra. Una medalla, coño. ¡Vamooos! ¡Vamooos! Madre mía. He acabado la arena hasta... No me digas dónde, que me lo puedo imaginar. La luna. La luna.